La Casa de los Famosos México, anuncio de última hora. El día de hoy habrá un debate y además se presentará la Sonora Dinamita junto a Raquel Vigorra. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que esta vez presenciaremos un debate de los cinco finalistas. Por esa cuestión todo podría pasar, pero previamente ellos hicieron un pacto de que pase lo que pase no van a pelear, pues estos últimos días los quieren pasar tranquilos y unidos como equipo. No obstante, también esta misma tarde se percataron de que la producción estaba poniendo un escenario y por ese motivo miles de ideas le llegaron a la cabeza, como por ejemplo, qué cantante iría directamente a hacerle show y entre ellos mencionaron a Peso Pluma. No obstante será la Sonora Dinamita quien se presente junto a Raquel Vigorra, pues ambos harán una presentación para los espectadores y obviamente también para los participantes. Así que dime tú qué opinas, qué crees que pase en el debate y cómo crees que sea la presentación de la Sonora. Suscríbete y activa las notificaciones.